Música Música Para siempre, Santo Dios. Dios te bendiga, pueblo del Señor. Este es tu amigo y hermano, el pastor Imael García. Estamos contentos de que Dios nos permite un día más estar aquí, en nuestra casa, Centro de Adoración Familiar, en la hermosa ciudad de Murphyboro, Tennessee. Hace un tiempo atrás tuvimos un problema técnico, no pudimos salir en vivo y el audio estaba fallando, pero queremos grabar este mensaje para poderlo compartir con ustedes en la tarde de hoy o en la retransmisión en el día de mañana. Amén. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y voz de Dios, hecha letra y reza así. Con él, con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de sequía, rey de Judá. Amén. Rey de Judá. Repito ese versículo bíblico, con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de sequía, rey de Judá. Amén. El libro de Segunda de Crónicas, y quiero darle una breve introducción porque Dios me llevó a este tema, el secreto de la victoria. Y yo quiero compartirlo con ustedes. ¿Cuál es el secreto de obtener la victoria? Para cualquiera de nosotros que está en este camino del Señor, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo en una ocasión escribe a los Efesios y le dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades huéspedes de las tinieblas. Amén. Nosotros tenemos una lucha espiritual, tenemos una lucha en el día a día. Cada mañana que nos levantamos tenemos batallas, tenemos pruebas, tenemos tribulaciones. Amén. Y por las últimas ocho semanas, aproximadamente dos meses, nos hemos encontrado con una situación a nivel mundial, ¿verdad? Que nos ha puesto a nosotros en una batalla espiritual y también una batalla emocional. Y en esta tarde preciosa, yo quiero hablar sobre el secreto de la victoria. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es esa persona? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que obtener para poder llegar a obtener la victoria de nuestras batallas, de nuestro día a día? Aquí el libro de segunda de crónicas, capítulo 32, versículo 8, dice con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos, para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ezequías fue el rey de Judá cuando el pueblo de Israel se dividió en dos partes, las tribus del norte y las tribus del sur. En esa historia o en el relato bíblico, las dos, las diez tribus que están en el norte se encuentran bajo cautiverio del rey de los asirios. Amén. Este pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios los entregó a los asirios. Amén. Y entonces, mientras en el norte reinaba Oseas y fue llevado a cautiverio con los asirios, en el sur reinaba Ezequías, hijo de Acás. Acás fue uno de los reyes que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El rey Acás fue uno de los que trajo idolatría, uno de los que trajo a Baal, uno de los que trajo, amén, la separación del pueblo de Dios con la relación de Dios. Amén. Con tener esa intimidad con Dios. Entonces, lo que me llama la atención mientras yo estudiaba las escrituras y mientras Dios me llevaba a esta porción bíblica del rey Ezequías. El rey Ezequías, amén, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Amén. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, porque quiero darle esta introducción, quiero darle este tema, quiero que usted obtenga por la próxima semana que vamos a estar predicando este mensaje sobre el secreto de la victoria. Escuche bien. En el tercer año, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 7, dice, En el tercer año de Oseas, hijo de Elah, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Escuche bien lo que dice. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abby, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a las cosas que había hecho David, su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamaban Neustán. Escuche bien. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Alaba la gloria de Jehová. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El rey Ezequía fue uno de esos reyes que siguió detrás de los mandamientos de Jehová. Uno que siguió la ley, uno que siguió los estatutos, uno que guardó la palabra que había sido entregada a Moisés en el desierto. Este rey, contrario a su padre, establece un nuevo pacto, establece un nuevo regreso a buscar presencia de Jehová, hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Quitó los lugares altos, quitó los ídolos de acera y no tan solo quitó los lugares altos y quitó los ídolos de acera, sino también que destruye la serpiente que Moisés creó en el desierto después que salió de Egipto. Relatado en Números capítulo 24, del 1 al 9. Hay una historia que el pueblo provocó a Jehová hablando mal de Dios y hablando mal de Moisés. Y este pueblo en su pecado, Dios le envió serpientes ardientes y empezaron a morder a los hijos de Israel, empezaron a morder a los hijos del pueblo de Dios. Y como consecuencia a esa rebeldía en el cual en el desierto hablaron mal de Dios y de Moisés, Dios había enviado esta serpiente y ellos entonces volvieron en sí y le pidieron perdón a Dios. Y dentro de ese perdón, Dios le dijo a Moisés o Jehová le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y esta serpiente de bronce estará ubicada en un lugar, en una asta y todo el que le picara en la serpiente ardientes, mirarán a la serpiente de bronce. Entonces vivirán y entonces sanarán hasta esa misma serpiente que el pueblo de Israel pasado los años, pasado los tiempos, pasado también pasado ya el desierto, pasado David, pasado Salomón. Ahora se encuentran bajo el reinado de Ezequiel. El pueblo de Israel había tomado la serpiente de bronce y la habían convertido en un ídolo. Hasta eso el rey Ezequiel logró hacer con el pueblo de Judá, hacer con el pueblo de Dios, hacer con los hijos de Dios. Destruyó la serpiente, destruyó los lugares altos, quitó la idolatría. Este hombre hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces, aquí dentro de la historia de Ezequiel, dentro de la victoria que tuvo Ezequiel, perdonen, no Ezequiel, Ezequiel, dentro de la victoria que tuvo Ezequiel, en la guerra con los asirios y a ser prosperado dentro de su reinado, fue que guardó los mandamientos, estuvo dentro de los estatutos de Jehová. Pero el secreto de esa victoria fue la confianza que puso este rey sobre Jehová. Escuche bien, puso su confianza en Jehová, puso su confianza en Dios. Por eso, en Segunda de Crónicas, capítulo 38, y lo utilizamos como texto base, dice, con él está el brazo de carne, hablando de los asirios, hablando del pueblo enemigo. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová para ayudarnos, para pelear nuestras batallas, y el pueblo tuvo confianza, escuche bien, tuvo confianza de lo que Ezequiel dijo, porque Ezequiel agradó a Jehová. O sea, el pueblo tuvo confianza en Ezequiel, porque Ezequiel tuvo confianza en Jehová de los ejércitos. El rey de los asirios le hizo la guerra, el rey de los asirios le hizo una batalla, trató de llevarlos cautivos como hizo con el pueblo de Israel. Lo que me llama la atención de esta escritura, es que Dios estaba con Ezequiel, porque Ezequiel tenía esperanza, tenía confianza en Jehová. Pero subió Senaquerí, subió los asirios para invadir a Judá. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 17, establece que después del rey Asiria, envió contra el rey Ezequiel a Saltaltán, a Rapsaris y a Rapsacés, con un gran ejército desde Lakis, contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto a él, junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Isías, mayordomo, Semna el escriba, y Joa, hijo de Afaz, el canciller. Me llama la atención que Senaquerí sube, o sea, los asirios suben para invadir a Judá. Y enviaron unos comandantes, enviaron unos ejércitos. Y a lo mejor dentro de su corazón Ezequiel estaba un poco nervioso, a lo mejor tenía temor con lo que estaba sucediendo. Pero él puso su confianza en Jehová de los ejércitos. En esta tarde preciosa, esta historia que yo te estoy leyendo, esta historia que yo te estoy relatando, es lo que a lo mejor puede estar sucediendo en tu vida. A lo mejor has tenido batallas espirituales, a lo mejor has tenido batallas en tus trabajos, o a lo mejor has sentido que te han hecho la guerra. Yo quiero brindarte una palabra de esperanza. Yo quiero brindarte una palabra de amor. Yo quiero brindarte una palabra de confianza. La Biblia establece, pon tu confianza en Jehová. Y él concederá la petición de tu corazón. En el día de hoy yo te quiero entregar esta palabra para que tú entiendas que Jehová está contigo como poderoso gigante. Así como estuvo con Ezequiel cuando los asirios trataron de atacar a Judá. Así como Ezequiel dijo, Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Sobre la tierra están los moradores de la tierra, amén. Los gobiernos, las tierras, las naciones, los problemas, las enfermedades, las vicisitudes. Pero con nosotros anda Jehová de los ejércitos, amén. Que va a pelear nuestra batalla. Yo quiero decirte que en este día Jehová peleará tu batalla. Jehová peleará por tu situación. Jehová va a pelear por ti, por tu familia, por tus hijos. Pero yo quiero que tú entiendas que para obtener la victoria, El secreto o el secret sauce, como se dice en inglés, tiene que ser la confianza. Si no hay confianza en Dios, no vas a obtener la victoria. Tú quieres ser victorioso, tienes que poner tu confianza en Jehová. Tú no puedes poner tu confianza en los seres humanos. Tú no puedes poner tu confianza en la política. Tú no puedes poner la confianza en los gobiernos de esta tierra. Tú no puedes poner tu confianza en los doctores. Porque a pesar de que los doctores, ¿verdad? Dios los puso ahí y la medicina es buena. Y nosotros vamos a los doctores. Pero dentro de la medicina, dentro de los doctores, Hay momentos donde el doctor dice no se puede hacer nada. Y ahí es donde Dios obra. Ahí es donde Dios se luce. Ahí es donde Dios trabaja. Cuando la gente dice que no. Cuando la medicina dice que no. Cuando los gobiernos dicen que no. Jehová dice que sí. Amén. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Amén, santo Dios. Confianza significa esperanza firme. Que una persona tiene en que algo suceda. Sea que funcione de una forma determinada. O que una persona actúe como ella. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 26. Porque Jehová será tu confianza y él preservará tus pies de quedar preso. Cuando tú pones tu confianza en Jehová. Tú vives y actúa como el rey Ezequías. Que a pesar de que vio los problemas. A pesar de que vio gente de guerra. A pesar de que vio gente. Amén. En su contra. Gente que le fue a hacer la guerra. Gente que le fue a llevar cautivo. Gente que le llevó a invadir a su tierra. Ezequías dijo Jehová está con nosotros. Como poderoso gigante. En esta tarde preciosa. Yo quiero que tú. Yo quiero que tú te lleves lo que dice el Salmo 94 versículo 22. Mas Jehová me ha sido por refugio. Y mi Dios por roca de mi confianza. Tendrás confianza dice Job capítulo 11 versículo 18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás a tu alrededor y dormirás seguro. Cuando tú tienes confianza en Jesús. Es porque hay una esperanza. Y si hay confianza y esperanza. Vas a poder mirar a tu alrededor. Y vas a poder dormir seguro. Esto me lleva a una porción de las escrituras en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro está preso y hay cuatro grupos de cuatro soldados velando de que él no se escapara de la prisión. Y Pedro estaba custodiado por 16 personas. Pedro está preso en un calabozo. Preso en no en solo en una celda. Sino que estaba preso de sus manos, de sus pies. Y lo más lindo que tiene esta porción escritural en el Nuevo Testamento. Es que cuando Pedro está preso allá adentro. Que es similar a la historia de Pablo y Sila. Donde Pablo y Sila cantaban. En este caso Pedro está solo. Está preso. La iglesia oraba por Pedro. Escuche bien. Alaba la gloria de Jehová. Yo no sé si usted me está siguiendo. Escuche bien esto. Mientras la iglesia oraba por Pedro. Porque la iglesia tenía la confianza de que Jehová iba a hacer algo. De que Jesús iba a hacer algo. Pedro está preso. Está custodiado por 16 personas. Y él decide dormir. Porque relata la historia que cuando el ángel llegó le dice levántate. O sea estaba dormido. Yo me imagino que en esa. En esa celda de estar preso. Ya era de noche. Yo me imagino que Pedro dijo. En paz me acostaré. Y así mismo yo dormiré. Porque solo tú Jehová. Me haces vivir confiado. Alaba la gloria de Jehová en esta tarde. Eso es confiado. Por eso Job dice. Tendrás confianza. Porque hay esperanza. Y si hay confianza y esperanza. Mirarás a tu alrededor. Y dormirás seguro. Pedro durmió seguro esa noche. A pesar de que estaba preso. A pesar de que estaba en una situación difícil. Él se quedó dormido. Y aunque la Biblia no lo registra. Pero yo me imagino que Pedro dijo. Bueno vamos a dormir. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Y dice que de noche. Llegó el ángel. Y le dice. Levántate. Ciñe tus pies. Ciñe tus lomos. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Y salió el ángel con Pedro. De aquella celda. Y llegó a donde la iglesia hacía oración. Y tocó a la puerta. Pedro tenía confianza en Jesús. Ezequías puso su confianza en Jesús. En Jehová de los ejércitos. En el Dios que ellos le servían. Nuestro Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quiero decirte en esta tarde preciosa. Salmo 40. Versículo 4. Dice. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mirará a los soberbios. Ni a los que se desvían tras la mentira. Segunda de crónicas. Versículo 37. Escuche bien. Del 7 al 8. Dice. Esforzaos y animaos. Y no tenéis. Ni tengáis miedo del rey de Asiria. Ni de toda la multitud. De que con él viene. Porque más hay con nosotros con él. Más hay. Decía Ezequías. Hay más gente con nosotros. De los que vienen con el rey de Asirio. Porque con ellos está el brazo de carne. Más con nosotros está Jehová de los ejércitos. Escuche bien lo que dice Salmo. Capítulo 37. Versículo 1 al 4. Dice. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengáis envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán cortados. Y como las hierbas venderán verdes. Se secarán. Confía en Jehová. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y apacentarás la verdad. Deléitate a sí mismo en Jehová. Y él concederá la petición de tu corazón. El rey Ezequías. Dice. Que cuando llegó el pueblo. Llegó. Lo llevó a una guerra. Pero Ezequías puso su confianza. En Jehová de los ejércitos. Segunda de crónicas. Capítulo 37. Versículo 20. Dice. Más el rey Ezequías. Y el profeta Isaías. Hijo de Amós. Oraron por todo esto. O sea. Ezequías invocó. Y llamó al profeta Isaías. Y ambos se pusieron a orar. Por la situación que tenían. Y Jehová envió un ángel. El cual destruyó a todo valiente. Y esforzado. Y a los jefes y capitanes. En el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto. Avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios. Allí los mataron. Con a espadas. Sus propios hijos. Así salvó Jehová Ezequías. Y a los moradores de Jerusalén. De las manos de Senecarí. Senecarí. Senáquerí. Rey de Asiria. Y de las manos de todos. Y les dio reposos. Por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén. Ofrendas a Jehová. Y ricos presentes. Y ricos presentes. A Ezequías. Rey de Judá. Y fue muy engrandecido. Delante de todas las naciones. Después de todo esto. Senecarí se levantó. Contra Ezequías. Pero Ezequías. Puso su confianza. En Jehová de los ejércitos. Él sabía que. Senecarí venía. Con espada y jabalina. Pero Ezequías. Entendía que. Con él estaba Jehová de los ejércitos. Mientras el pueblo de los Asirios. Le hacía la guerra. Ezequías. Puso. Su confianza. En Jehová de los ejércitos. En esta tarde preciosa. Yo quiero que. Esta palabra. Haga llegado a tus corazones. De que pongas tu confianza. En las manos de Jehová. Pon tu deleite. En el corazón de Jehová. Para que puedas dormir seguro. Porque si hay confianza. Hay esperanza. Y podrás mirar. A tu alrededor. Y podrás dormir seguro. No te preocupes. Jehová está contigo. Como poderoso gigante. Esta semana. Tendremos miércoles. Estudio bíblico. Y el domingo. A las dos de la tarde. Estaremos. Nuevamente. A las dos de la tarde. Nuestro servicio de adoración. Muy pronto. Estaremos abriendo la iglesia. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hacia adelante. En el Señor. Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video.